entonces como estamos nosotros aquí vamos traemos de aguara el ganadito allá venimos de darle agua a las vaquitas ahí van para arriba ahí van para arriba aquí vamos a las vaquitas para que las chorizo están ancianas, ya están ancianas las va a agotar ya estamos pasando aquí acá? ya hemos contado aquí nos sacamos 8 no podemos sacarlo en el video porque va a la 11 a la 11 a la 11 no estamos no andaban nada estamos tranquilos miren, miren, miren miren, miren ahí hay barijita pasen, pasen, pasen pasen, pasen 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 señorita chaparra ahí va la señorita chaparra modelando, modelando, modelando eso chaparrita hermosa, preciosa divina, hermosa, preciosa, divina venimos con la señora cacerola ahí va la señora cacerola ah, ya pase, pase, la acaba pasando señora fina ya se me están haciendo el desorden y allá va la señora bárbara pasen la que ya pasaron esta es la niña bárbara esta es la oreja esta es la oreja la niña oreja esta es la orejita ah, la galleta esa va a traer la mona la hiercita la chunguita la cabra la peineta no, esta es la palmera la manzana y la tercera manzanita la tercera generación vámoslo ahí vamos, ahí vamos venimos del río hola nosotros los ganaderos aguantamos hambre pero nos agarra hambre miren, 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 miren son las animadas asustadoras que ya tiene como 200 años que no quieren renovar el duro ven a entrar por comerse en bistec ven a entrar y y y y y y y y y arriba, 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 arriba cuando hambre ah déjale una pizza me comí hoy temprano pero no me gustó era era papayón y 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 para tener un corral solo de vacas lecheras de primero teníamos de los dos de los dos teníamos orejas orejones indobracil que le dicen y de leche pero hoy lo vamos a quedar solo con las lecheras solo vacas lecheras primeramente dios nos dé vida solo vaquitas lecheras esa vaquita chiquita se cayó en una canaleta de esta vez y 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 vamos ya no me da mal ahí van señores la galleta la galleta de Juana chiqui chiqui chiquita chiles 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 mando una hambre mando un mensaje a la patrona mandarle un mensaje a la patrona esta está recién destetada pero ya le ve la diferencia miren esta miren esta miren esta la galleta la señora cabra por andar de brincacanaletas hola 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 que me gustas a mi ahí van ahí van ahí van nosotros aquí andamos ratos caminando y ratos en moto porque los caballos no nos gustan miren esta vaquita esta vaquita esta vaquita es la la sexta nieta de ella de esta vaca esta vaca ha tenido seis partos aquí andan dos hijas de ella dos hijas de esta vaca dos nietas de aquella esta y a la que le pusieron mal el fierro una que va ahí entonces esta vaquita ha tenido seis partos si seis partos entonces dejo seis partos en el corral tenemos dos hijas de estas paridas dos hijas paridas y aquí andan dos hijas entonces la aquella vaca tiene tatarañeto o tatarañeto porque estos nietos los que están allá tienen que ir tatarañeto porque son hijos de una nieta entonces estas dos vaquitas estas dos vaquitas pues no no tienen precio estas aquí van a estar con nosotros hasta el día que Diosito no los permita hasta entonces estas vaquitas van a estar con nosotros estas vaquitas no tienen no tienen precio porque tienen un significado muy grande anda cruzaste allá para que se cruzan para allá para que se cruzan para que se denle va a ir allá para que se pase mostramos mira mira ese pájaro ahí va con la la peineta y la isla azul y la pantera y la pantera y la pantera abajo ratén hay ratén ahí ratén a ver a ver a la talanguera para que no la vayan a patiar hay van ya a ver a ver a ver este es el tercero tenemos otro ahí abajo y tenemos las vacas paridas gracias a dios miren ahí van solo esta cabrita es la que está algo delgadona pero ya se va a recuperar como les comento siempre al final suscríbanse y compartan comenten hablemos por ahí así que y dejo este otro vídeo para que vean lo que nosotros andamos haciendo aquí siempre en el campo trabajando gracias a dios vida y salud nos vemos pronto